Pobre Lucy y Rosa María. Están desechas, de verdad. Oye, me pareció que te has peleado con Camilo. Sabía que se iban a dar cuenta, pero quise venir a acompañarlos. ¿Pero estaban tan bien? Sí, Lola, tú lo has dicho. Es que no sé si contártelo. Ay, Lina, por favor, sé de confianza. Camilo no fue del todo sincero conmigo. ¿Qué? ¿Te engañó? No exactamente, pero me enteré que tuvo algo con Eva. ¿Qué? Así como lo oyes. Mira, no es que hable por la herida ya porque va ahorita a saco a mi papá, pero tu hermana es una rata. No tienes que decírmelo. Yo también estaría furiosa. A veces me siento una idiota, no sé. ¿Tú crees que lo salve el hecho de que en ese momento estaba casada con Paola? No, Lina, es normal que te duela de verdad. Camilo debió contártelo. Y ella, ni se diga. No hablemos de ella. Es lo que menos me importa ahora. Por otro lado, él te ha pedido perdón. Te ha contado la verdad. Y estas son cosas que pasan. Tú y yo sabemos perfectamente eso. Y yo nunca he pretendido ser una santa. Piensa que también pudo negártelo y no lo hizo. Yo creo que lo que pasó entre ellos no tuvo la menor importancia. Sí, lo sé, pero igual me duele. ¿Quieres mi opinión? Camilo se muere por ti. Es una razón para que terminen. Han pasado por tantas cosas. Tienen una relación linda. Y si terminan algún día, que no sea por la bruja de tu hermana. Con todo respeto, ¿vas a terminar tu relación por Eva? Gracias, Lola. Lo voy a pensar.